¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video y a este nuevo canal. ¡Yey! Hola Yasmany, como ya saben, nos estamos transfiriendo de casa del otro canal que ya tiene muchísimos años. Ahora estamos haciendo una subdivisión a este nuevo canal que será Hola Yasmany, seguir hablando de belleza, pero más elevado. Vamos a hablar de otros temas, muchos más temas, más amplios y de cosas maravillosas y de lo mismo de siempre. Claro que sí, pero ahora en este canal también. Así que muchas gracias a todos los que ya están suscritos y los que están llegando, les doy la bienvenida. Me llamo Yasmany y tengo ya casi 10 años haciendo videos en YouTube y ahora recomenzando de nuevo en un nuevo canal, en una nueva casita, con la esencia de siempre. En este video les voy a mostrar cuáles son los productos más baratos que tengo para el cuidado de la piel, que valen la pena probar y que todo mundo deberíamos de probar por lo menos una vez en la vida y estoy seguro que ustedes ya tienen algunos de estos maravillosos. No hay que gastar tanto dinero para tener productos que sí valen la pena en el cuidado de nuestra pielecita. Así que voy a comenzar con la favorita de toda la vida. Ustedes saben que yo la amo, que es la crema fría de Pons. Ya ni etiqueta tiene de tanto que la utilizo. Esta cremita fría, muchachas, de Pons, de toda la vida, que huele exquisito, huele a las abuelitas, pues esta crema es una maravilla para limpiarnos la piel todas las noches. Si te maquillas, increíble, porque créemelo, te va a remover el maquillaje en dos por tres. Si no te maquillas, también puedes utilizarla en tu doble limpieza para quitar el exceso del protector solar o lo que te hayas puesto durante el día. Esta es una maravilla y es uno de los lujitos que tengo, súper económicos, que la conseguimos en farmacias. Mi teléfono acá no se me va a caer. Súper económica y que funciona, o sea, que vale la pena mil. Esta yo no la cambio por nada. ¿Sale? Les voy a dejar los links abajo como siempre por si quieren conseguir estos productos. Ya saben. El agüita micelar de Garnier. He probado cantidades de agua micelar de 30 a 40 dólares, pero siempre regreso a la que te cuesta 6 dólares, 5 dólares en las farmacias. Esta de Garnier, la que tiene la tapita rosa, también me gusta y ahora tienen una nueva que tiene agua de rosas. Esa no la he probado, pero me muero por probarla. Esta vale cada centavo de los 5 o 6 dólares que cuesta. Esta maravillosa, esta agüita termal, para todo tipo de piel, para desmaquillarte o hacerte la doble limpieza. Sí, pasa la prueba muchachas, definitivamente. Este producto, para las cejas, no sé ustedes, pero a mí me gustan las cejas que están intensas, negritas, que se veían muy bonitas. Y yo no fui bendecido, ¿verdad? Al tener una ceja intensa, muy tupida. Así que tengo que recurrir al tinte de la ceja. Y este cosito, yo me lo compro en el supermercado, también por internet. No sé cuánto te cueste, no es nada caro. Tiene tu tinte, unos sobrecitos y te lo pones en cuestión de 2 minutos en tus cejas y te queda un color súper bonito intenso. Yo compro el color mediano café, aunque, porque si lo compras muy negro vas a quedar como que así, muy intenso. Y no queremos tampoco eso, queremos que se vea medio bonito, medio tupidito. Este es una chingonería de producto. En menos de 2 minutos tienes unas cejas tupiditas. Y lo mejor de todo, es barato, te cuesta 13, 14 dólares la caja y te dura varios meses. O sea, unos 4 o 5 meses te ha de durar. Porque el tinte en la ceja te dura unas 4 o 6 semanas y hay que reaplicarlo. Pero esto te dura bastante tiempo. Me gusta mucho, ¿sale? Otro producto, bueno, ustedes saben, ¿no? Este, o sea, está por demás decirlo, pero saben que yo lo amo. Uno de los pocos, de los pocos productos que me gustan de la marca The Ordinary es el Peeling Solution. Vean, esta es mi tercera botellita que llevo, en lo que vale al año. Me encanta, cañón, me encanta muchísimo. Es el rojito este que te pones una vez a la semana en tu carita para hacerte un peeling, para aclararte manchas y tienes texturita, para darte luminosidad. Esta es una fregonería y tan solo cuesta 7 dólares. ¡7 dólares! ¿Quién lo iba a pensar, no? Que un producto de 7 dólares iba a cambiar tu piel. Pues este. Les dejo el link aquí abajo porque sí, definitivamente es un producto que debemos de tener. Este de aquí, para todo mundo, ¿eh? Todo mundo. ¿Qué otra cosa? Bueno, mi glicerina. Saben que yo soy fanático de la glicerina para hidratar la piel. Y esta te va a costar, no sé, 7, 8 dólares. Y yo la utilizo para el pelo, para el cuerpo, para la cara. Ahorita les voy a decir cómo me encanta mi agüita, mi glicerina vegetal para hidratar la cara. Ahorita les voy a contar cómo yo la utilizo. Una crema hidratante de farmacia. Sí, me gustan las cremas caras, por supuesto. Pero también las de farmacia. Esta en especial. Saben que yo a mí siempre les he hablado, ya ni sé lo que digo. Yo siempre les he hablado de la Hydro Boost de Neutrogena, la azul. Pero esta, que se llama el Bright Boost, son similares, pero esta lo que hace es darte luminosidad a la cara. Por si tienes una cara muy apagada, que no está muy luminosa. Esta cremita lo que hace es dar luminosidad a tu rostro. Y me gusta mucho. Sí, me gusta esta crema. La utilizo por lo menos una o dos veces a la semana. Es muy ligerita también y va genial. Entonces, ¿cómo uso yo mi glicerina? Ahí les va. Cuando yo siento mi piel muy, muy, muy resecona, tomo mi crema hidratante. Supongamos que sea esta. Le pongo unas gotitas de glicerina. Muy poquita glicerina. La mezclo a tal cual. Y me lo pongo en mi cara. Y listo. O en las manos. ¿Por qué? Porque si te pones la glicerina sola, se puede evaporar y te puede quitar hidratación en lugar de ponerte. Siempre mézclala con algo. Ya sea con tu crema. O sí, con tu crema es lo más lógico. Y te la pones en tu cara y te va a ir bárbaro la glicerina. ¿Ok? Ahí está. Y esos son mis productos geniales. Otro producto de esta misma marca, Neutrogena, que sí me gusta y tal vez no lo uso tanto como debería porque es un producto muy bueno a mi punto de vista. Es el Bright Boost de Neutrogena. Ese es un serum que no te quita rugas, que no hace nada del otro mundo. Pero sí te da una luminosidad súper padre. Te lo pones en tu carita como que tiene partículas que reflejan la luz y tu piel se ve glow y se ve sana. Esto, o sea, no es el gran producto anti-edad, pero sí es un producto que te da como que ese glow muy bonito. Si te lo pones, a mí me gusta mezclarlo con mi CC Cream o con mi base de maquillaje y te da como que esa luminosidad maravillosa. Y para eso me gusta. Yo lo veo más como un cosmético que como un producto para el skin care. Este que está aquí, pero me gusta el producto. O sea, no está mal. La crema de toda la vida. La crema Nivea. La Nivea de toda la vida. No sé ni cómo diga la canción de Nivea. O no sé si Nivea tenga una canción, pero yo me la inventé. Ahí está. Pero no la Nivea cualquiera. La Nivea alemana. La alemana tiene algo especial que no tienen las otras. ¿Qué es? No sé. Pero yo he utilizado la que está hecha en México. He utilizado la que está hecha en Indonesia, ¿no? ¿En Malasia, creo? No sé en dónde está hecha. ¿En Tailandia? No sé. Pero la alemana es la alemana. Y la alemana tiene algo que no tienen las demás. Yo la utilizo ocasionalmente como mascarilla en mi cara. Me limpio la cara. Me pongo una plasta enorme de esto. Dejo que se me absorba. Y deja la piel increíblemente. Se siente riquísimo. No se la recomiendo tanto a quienes tienen la piel muy grasosa. Porque puede ser algo disruptiva para tu piel. Y puede causarte granitos. Pero si tienes una piel muy seca y sensible, póntela. Te va a gustar. La alemana. Si en sí no fue el más barato comprar el paquete grande porque este lo ordené en Costco. Voy a ver si me lo encuentro en paquetes individuales y se los pongo aquí abajo. Estos. O sea, compré un paquete grande que costó como 15 dólares. Pero tenía como 4 cajas de estas. O sea, traía como 20 mascaritas. ¿Qué son estas mascaritas? Ni la voy a abrir porque no la quiero desperdiciar. Que es la última caja que me queda. Pero esto que está aquí, no sé si se alcanzan a ver. Es una máscara tal como está aquí. Pero al abrirla, se empieza a calentar. Te la pones en los ojos una vez a la semana, cada vez que tú lo necesites. Se pone caliente. No tienes que hacer nada. Simplemente se activa solita. Se pone caliente. Y te ayuda con el hinchazón de los ojos. Si los tienes muy rojos. Si los tienes irritados. Te ayuda muchísimo. Yo me la estoy poniendo en las noches porque yo sufro mucho de alergias. Y mis ojos están hinchados, rojos durante todo el día. A la hora de ir a dormirme, ya que estoy listo, abro mi paquetito. Me lo pongo en los ojos. Me acuesto a dormir. Y ahí se queda. Solito, después de unos 30 minutos, se empieza a desactivar lo caliente. Y ya no se pone caliente. Pero me ayuda muchísimo a desinflamar el ojo. Se calientan en 30 segundos. Así que este sí es muy económico cuando las compras aparte. Yo sé que si la compras en Costco en cajas de 4. Pues sí te va a costar 15, 20 dólares. Pero vale la pena. Aún así sigue siendo económico por toda la cantidad de mascaritas que tienen. Estas, geniales. Aquí abajo les voy a dejar el link por si las encuentro. ¿Sale? Muy bien. Protectores solares. Ah, bueno, no. Protectores solares. Vamos con los aceites. Saben que yo soy amante de los aceites para la cara, del cuerpo, para todos lados. Y tengo estos 4 aceites que son mi vida. Primero está el aceite de jojoba. ¿Para qué usamos el aceite de jojoba, Yasmani? Yo lo puedo utilizar en mascarillas. Pero como lo uso, más que nada, es en mascarillas. Con yogur natural ponle aceite de jojoba. Para masajes faciales, aceite de jojoba. Genial. Para todo tipo de piel, el aceite de jojoba. Para el pelo, el aceite de jojoba. Que si tienes piel grasa, el aceite de jojoba va a ser la mejor opción. Piel seca también, por supuesto. Pero pieles grasas, el de jojoba, genial. Te puedes limpiar la cara con él. Te puedes hacer mascarillas. Te puedes hacer masajes. Y te va a encantar. Y ese aceitito, ay, no sé muchachos. Se me va a costar 4 dólares. Este frasquito, esta botellita. Y te dura toda una vida. Toda una vida. Tengo el aceite, el Bio Oil. El aceite de toda la vida también, que ya conocemos. Este aceite yo lo compro en cantidades industriales. Porque yo lo utilizo para el cuerpecito. Después de que salgo de bañarme, cuando aún estoy húmedo. Me pongo y me embarro en aceite del Bio Oil. Antes usaba mucho el aceite de coco. Pero sentí yo que este me gusta mejor en cómo me deja la piel. En la textura que me deja la piel, este aceitito. El de coco, por supuesto que me gusta. Pero me dejaba el olorcito a coco. Y a mí me gusta oler a mi perfume. No al aceite de coco. Es muy bueno el aceite de coco. Pero este no me deja ningún aroma. Y resbala tan rico en el cuerpo. Y me gusta mucho este también, el Bio Oil. No para la cara, porque es muy grueso. Y tengo miedo que si me lo pongo en la cara, me vaya a brotar granos. En el cuerpo, a mí me va genial este aceitito. Por si les interesa. Muy bueno. Y finalmente, tengo mi aceitito de almendras dulces. Porque ya saben que yo siempre les comparto remedios caseros, mascarillas. Y siempre les digo, pónganse aceite de almendras dulces. Pues yo tengo mi aceitito de almendras dulces. Este también lo compro en Amazon. No tiene aroma. Es solo aceite de almendras dulces. Y va genial. Y tenemos el aceite de argan. Este aceite de argan yo lo uso tanto para la cara como para el cuerpo. Como para el pelo, para todos lados. Se lo mezclo a mis cremas hidratantes. O simplemente me lo pongo así en el pelo. O en la noche, como último paso. Después de que me embarre todas mis cremas. Me pongo este aceitito. Ta, 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 ta. Y me va bárbaro. Este que está aquí. Aceitito de argan. Por si les interesa, ¿verdad? Tengo este producto. Ya seguramente han escuchado de él y les he hablado. Yo lo tengo y lo compro desde hace mucho tiempo. Desde que tenía acné lo compro. Es arcilla. Arcilla para la piel. Esta arcilla. La arcilla lo que te ayuda es a chupar el exceso de grasa de tu piel. A controlarte la grasita. A secarte los granos. Y yo no la uso así. Porque yo tengo una piel seca. Yo la mezclo con aceites. ¿Con cuál aceite? Aceite de jojoba. Aceite de argano. Aceite de almendras. Y me la pongo por 5 o 10 minutos en mi piel. No todas las semanas. Como una vez al mes. Y me ayuda a emparejar el... A rebalancear mi piel. Por si tengo grasita. Por si tengo algún granito. Me lo seca de volada. Y es una chulada de producto. Si tienes tu acné. Mézclale con poquita agua. Y unas gotitas de vinagre de manzana. Y te va a ayudar a controlar ese granito. Si lo tienes activo. Si tu acné está doloroso y activo. No te lo pongas con vinagre de manzana. Porque puede ser peor. Mezclalo mejor con agüita. Y un chorrito de aceite de jojoba. Y va a estar bárbaro. ¿Sale? Pero este es muy bueno. Muy bueno. Mascarillas. Bueno. Mis mascarillas. Estas son súper económicas. Y las uso mucho. Son esas mascarillas que te pones y te quitas. Poniquita, poniquita. Del Dr. Ma. Estas mascarillas se venden en México. No sé. Es muy interesante. Porque no se venden por internet. Sino que se venden por medio de distribuidor. No es ningún negocio multinivel. Ni nada de eso. Yo no las vendo tampoco. Tienes que buscar tu propia distribuidora aquí en Estados Unidos. Pero búsquenlas en Instagram. Como Dr. Ma. Y pregunten dónde las pueden conseguir. Y les van a encantar. Yo. A mí me las mandan directamente desde México. Pero aquí en Estados Unidos hay gente que las distribuye. Y tú podrías conseguirlas también. Acá abajo les dejo la información. Por si les interesa. Son muy buenas. Muy hidratantes. Tienen el ácido hialurónico. Y tienen el tréptido de cobre. Y placenta también. Estas son muy baratas. Y son maravillosas. Maravillosas. Tres productos para terminar. El agüita de rosas. Yo no puedo vivir sin agua de rosas. Qué tónico caro. Ni qué nada. Cómprate una agüita de rosas. Y listo. Y esta agüita de rosas que yo tengo en especial. Tiene glicerina. Porque la glicerina rehidrata la piel. Y el agua de rosas también. Así que yo me la pongo. Después de que me limpio mi cara. Todas las noches hago esto. Y hasta en el pelo te lo puedes poner también. Para el frizz y para dar brillo. Esta la vengo recomendando hace mil años. Y lo seguiré haciendo. Porque ha sido una maravilla. Y no he encontrado hasta el día de hoy. Otra que pueda reemplazar esta agüita de rosas. Ni en precio ni en calidad. Ahí está nomás así. Les dejo el link. Para acabar. Tengo la pomada de la campana. Y tengo un protector solar de farmacia. ¿Cuánto cuesta? No sé. 6, 7 dólares. No llega a 10 dólares. Es el de la marca Eucerin. Y tiene un SPF de 30. Me gusta la textura que tiene este protector solar. Chéquense. Es súper cremoso. Pero es chulo. Chulo. Delicioso este protector solar. Debo de admitir. Que para mi gusto personal. Es uno de los pocos protectores solares de farmacia. Que a mí me gustan. Es este. De Eucerin. Se llama el Daily Protection. El SPF de 30. Y es algo ligerito. Hay uno más pesado. Pero este es de los más ligeritos. Y yo amolo. Amolo. Muchísimo. Este que está acá. Y por último. La crema más barata de la vida. Y que para mí es maravillosa. Es la crema de la campana. No para la cara. No. Para la cara no. Para las manos. Yo tengo una conocida. Una conocida mía y conocida del público. Que mucha gente la conoce. Es muy popular. No hace videos en YouTube. Pero sí pertenece al medio artístico. Y bueno. Vive en México. Muy conocida ella. Y usa esta crema toda la vida para las manos. Toda la vida. Yo siempre que la veo le digo. Oye. ¿Por qué tienes esas manos tan bonitas? Y ya para tu edad. ¿Cómo le haces para mantener esas manos tan chulas? Y es que me pongo crema de la campana todas las noches. Todas las noches. Pero. O sea. ¿Qué tienes de especial esa crema? Pues dice. Yo no sé. Pero es lo único que me pongo. Y tiene unas manos especiales. Así que yo no sé. Si. Sus manos preciosas. Ninguna mancha. Y está blanquita. Y no tiene ninguna mancha. Digo. ¿Cómo es posible que tu tono de piel. No tenga ninguna peca. Ninguna mancha a tu edad. No. Así que. Yo no sé si sea la crema de la campana o no. Pero yo. Me la compro. Y me la aplico. Todas las noches. En mis manos. Aunque mi. Aunque mi Superman. Todas las noches se queja. Porque no le gusta el olor. A la crema de la campana. A mí me gusta el olor. Pero yo no sé. Yo no sé. Para la cara. No te la recomiendo. Porque es muy cebosa. Muy grande. Puede obstruir del poro. Y puede causarte granos. Pero para las manos. Seguramente te va a encantar. Y yo la compro. En Amazon también. Y cuesta súper económica. Todas las manos. El brazo. Todas las noches. Y me ha ido. Genial. De día no. Porque. Se fijan. Tiene una textura como pegajosona. Y de día. Pues te lava las manos. Y no quieres andar. Tu apestosa crema de la campana. Pero esta. A mí me tiene. Fascinado. Fascinado. Y ya. Esos son todos. Mis productos. Económicos. Baratos. Como quieras llamarle. Que valen la pena. Para cuidar tu piel. Si les interesa. Y ustedes están de acuerdo. En otro video. Les voy a hacer. Mis productos. Más caros. Para la piel. Les gustaría escuchar. Y ver esos productos. Los más caros de la vida. Que tengo. Para cuidar nuestro rastro. Pues yo se los hago. Con gusto. Ustedes me avisan. Eso es todo. Mil gracias. Por acompañarme. En este video. Y en este nuevo canal. Muchísimas gracias. Es un nuevo recomienzo. Ay que emoción. Mil gracias. Pero nos vemos. En el próximo video. Coméntenme todo aquí abajo. Utilizan alguno de estos productos. Y también coméntame. Cuál es el producto más barato. Que tú tienes. Y que te ha transformado. Tus manos. Tu piel. Tu pelo. Todo. Cuéntamelo aquí abajo. Nos vemos en el próximo. Besos.